No me salen las palabras para expresarte que te quiero Y no sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Cariño Mi amor Y con esa sonrisa Que cambia la vida mía desde aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dio un día y yo te espero Destino no nos tiene que importar Y cómo mirarte Y cómo mirarte Y cómo mirarte Y cómo mirarte Y te he visto cantando con esa sonrisa ¿Tú de dónde vienes? De la marcha ante Valencia Un pueblo de Valencia Ajá ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús Ay Jesús ¿Y cuánto años tienes Jesús? 9 años 9 años Mira tú sabes lo contenta que yo estoy De que tú estás en la voz Porque Vanessa está muy espabilada De verdad mi vida no sabes lo bonito que lo has cantado Tenías una sensibilidad Era una cosa tan bonita escucharte Que de verdad que ha sido un regalo para los oídos Bienvenido seas mi vida Y gracias por darnos esa sensibilidad tan bonita De verdad que sí Muchas gracias Qué cosa más bonita ¿Verdad? Que tenía una sensibilidad Enhorabuena ¡Campeón! Enhorabuena Me cago en día que bien lo hiciste ¿Estás contento? Sí, muy contento Qué guay Me ha encantado tu actitud Me ha encantado Lo pequeñito que eres Tenías una voz Que estabas como muy afinadito al principio Después había alguna cosita que vamos a trabajar también Pero sabes que te digo Que la sonrisa que tú tenías ahí Y como tú has venido a disfrutar Esa es la actitud Y es lo más importante ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Sergio! ¡Qué guay, tío! Muy bien, ¿eh? Me ha encantado Muchas gracias Hay que ver cómo ha dicho Cómo mirarte Por Dios solamente con eso Ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!